De 20 a 40, dependiendo de los días, de 20 a 40 toneladas diarias que van a estarse incrementándose en el periodo de feria. Recordemos que es una zona donde hay muchísimo comercio. En temporada normal son cerca de 1,200 toneladas diarias que se depositan en el relleno sanitario. Déjenme darles un dato. Solamente de 30 a 35 toneladas diarias es lo que se recupera de material reciclado. La mayoría de los productos o la mayoría de los residuos de los antros, principalmente Ibares, estamos hablando de botellas, latas y vasos, servilletas y papel, es 100% reciclable. Entonces les estamos pidiendo, estamos de hecho preparando un convenio de colaboración con ellos en los cuales vamos a pasar a recolectar sus materias, sus residuos. Nos ayudamos a disminuir la carga del relleno sanitario. Un camión nuevo, completamente nuevo para lo que es la recolección de basura. Es un camión compactador de 14 toneladas que lo van a estar viendo circulando en el periodo de feria, en el perímetro de feria, se van a contemplar cerca de 40 contenedores en la misma zona, alrededor de 180 tambos, botes de basura, que van a estar contemplados en este periodo, en este perímetro de feria. Ahí vamos a llevar a cabo también las brigadas de barrido manual, tanto mecánicamente con nueve barredoras que ya se encuentran habilitándose, se encuentran en mantenimiento como cada periodo.